Diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género hicieron eco de la demanda de grupos femeniles que han solicitado concesiones de transporte al Gobierno del Estado, presentando una iniciativa de reforma a la Ley de Transporte del Estado, para que en el otorgamiento de las concesiones sean expedidas en apego al principio de igualdad, señaló la Presidenta de la Comisión, María Luisa Ojeda González. Hemos visto meses, varias compañeras a lo largo del Estado, pues con esta inquietud de que no se ve reflejado esa igualdad sustantiva en la entrega de las comisiones. Creo que al reformar la Ley del Transporte, que tengan el cumplimiento porque esté en la norma, no a contentillo de alguien siquiera o no quiera integrar a las mujeres, porque finalmente para muchas mujeres es el sustento que tienen para sus familias el estar al frente del volante, como cualesquiera compañera. Externó que es del interés de las integrantes en la comisión que todas las mujeres que están frente al volante desde Guerrero Negro hasta Cabo San Lucas se vean beneficiadas, puesto que hay muchas compañeras que tienen años trabajando y que no han podido acceder a una concesión, por lo que con la propuesta, las concesiones del transporte público deberán ser otorgadas respetando el principio de igualdad y no discriminación, y además mediante reforma y adiciones al artículo 20, ya se hacen algunos cambios en la redacción para evitar el lenguaje sexista excluyente.